Vamos a ver ahora Ibravadina. Ibravadina se utiliza para pacientes que no pueden tolerar beta bloqueadores. Entonces, bueno, el efecto va a ser similar, o sea, va a actuar en la fase 4 del potencial de acción del marcapasón de corazón, que son las células del nodo sinauricular y el nodo auriculoventricular. Entonces tenemos fase 4, luego fase 0, 4, 0, 0 es la despolarización, y luego la fase 3. Y ahí se repite. En la fase 4 tenemos la phonicurrent stadium channel, que son estos canales mixtos con potasio, y también hay un poquito de corriente de calcio. La fase 0 es la despolarización, y esta es por unos canales de calcio diferentes, bueno, por canales de calcio diferentes a los que estaban aquí. Esos son los canales tipo L, esos tipos T. La Ibravadina bloquea esta corriente de sodio, entonces el paciente ya no tiene esta, bueno, esta automaticidad va a ser más lenta, entonces va a bajar la frecuencia cardíaca. Y esto es similar al efecto del bloqueador beta. Si un paciente tiene alginia de pecho, alginia de pecho, y no tolera los bloqueadores beta, le podemos dar Ibravadina. Otro uso de Ibravadina es en pacientes con falla congestiva cardíaca, que tengan disminución en la fracción de eyección. Y esto es importante porque hay medicamentos que están contraindicados en los pacientes que tengan falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, como son los bloqueadores de los canales de calcio, difteacen y verafonil. Estos están contraindicados. Entonces aquí podemos usar Ibravadina. Ahora los efectos adversos son efectos luminosos, es que el paciente va a ver como más brilloso, brilloso, y puede tener hipertensión. Estos son los principales efectos adversos. En el siguiente video vamos a ver los canales de, los bloqueadores de los canales de calcio.